Durante 18 años la institución educativa Yonefe Kenney en el marco de la celebración del Día Latinoamericano de la Fruta realizan diversas actividades enmarcadas a este día, donde los protagonistas son los mismos estudiantes y docentes que presentan sus proyectos. Estamos trabajando un proyecto desde hace 18 años que se llama La Fruta nos visita, teniendo en cuenta que el 4 de agosto del Día Latinoamericano de la Fruta, el área de Ciencias Naturales de la Mañana empezó a dar estas ideas. Son 18 años que venimos trabajando y este año estamos aplicando la huerta escolar desde la misma preparación del suelo, desde la parte del sembrado, la cosecha y el aprovechamiento de la fruta ya en una producción que sea comestible y útil para la parte digestiva. En este espacio los estudiantes de diferentes grados, primaria y secundaria, se dividen labores en las huertas frutales, en el sembrado y en el aprovechamiento de las mismas frutas. Es que los estudiantes aprendan a que es mejor consumir fruta que consumir plástico, porque si nos ponemos a mirar y decirnos cuánto plástico hemos consumido, si lo vemos de esa manera, nos ponemos a sumar esa cantidad de plástico y miramos hacia dónde van esos plásticos, podríamos decir que los plásticos nos van a taponar las arterias. Cada año en estas fechas el Colegio John F. Kennedy se destaca por su compromiso con el medio ambiente. Este año entonces trabajamos la temática de los frutos secos y los frutos frescos, donde la profesora Maribel elaboró jugos, solo encargó de sorbetes, batidos, la profesora Carmen de la fruta natural y unos coquetes y los décimos, entonces trabajaron, fue productos elaborados con frutos secos. Gracias a los estudiantes, docentes y directivos de la institución educativa, los jóvenes por medio del área de ciencias naturales pueden crear proyectos que tienen como objetivo aportar al medio ambiente.